Y para ti chinita, y dice que me quieres Me dice que me quieres, y me dice que me amas Y todo, todo es mentira, falsa mujer Ahora que ya tengo el tromo de mi camino Me volvides a buscar mi planta mujer Ya ves que no te quiero, ya no eres la mujer de ayer Quiero que tú regreses por tu amor y que seas feliz Yeah, yeah, yeah ¿Quién es el día de la noche? 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 Y así luchan los casos primales Y así mismo Musica Me dicen que me quieres, me dicen que me amas Y lo tanto es mentira o falsa mujer Ahora que ya tengo un favor en mi camino Tú vienes a buscar mi carta mujer Ves que no te quiero, ya no eres la mujer de ayer Quiero que tú regreses con tu amor y que seas feliz Me dicen que 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 me Gracias por ver el video.